Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire, ya, saludo. Quería mandar un saludo a Sebastián, el doble de Ricardo Arjona, que nos va a representar a nuestro país en Ecuador. De parte de la familia, función humor. Oye, yo siempre le he preguntado qué hace un taxista se pusieron a la vida. No sé, pero más tenés a más. Chau.